Buenos días a los seguidores de los visitas del bonsai. Les quiero mostrar mi ciudad desde la perspectiva o de la visión. Este sector donde estoy se llama La Campanira. Mi ciudad, para los que no la conocen, se llama Quillota, de Chile, de Valparaíso, la región de Valparaíso, y es una zona aún eminentemente agrícola. Acá se cultiva la palta, el aguacate, la chirimoya, que es la banana, y la lúcuma, que no sé qué otro nombre tiene. Y la ciudad está allá, al centro. Vamos a hacer un acercamiento. Esto que se va acá es la ciudad, donde está la mayor concentración de geante habitacional. Y acá estoy de arriba del cerro. Y estos son los del linde. Esto queda encerrado, no está muy claro hoy día, para verlo bien. Un poco de nube baja. Un poco por el frío debe ser. Pero se ve la zona agrícola, bien dividida. Zona en que se acumulan sectores de agua, para los riesgos. Que riesgos intensivos. Y hacia ese sector, ya se separa, se llama La Cruz. Y estos de fondo, son cerros de costa. Allá, al final, se ve una cumbre un poquito más alta, que se llama El Mauco. Que es como 700, 800 metros de altura. Y acá donde estoy, la campanita, será un kilómetro de altura. Pero yo estoy con la zona media, o más bajo. Eso, quería compartir mi ciudad con la gente que visita el canal. Gracias por acompañarme. Hay mucha nubosidad. Un día agradable para subir el cerro. Voy con las amistades. Y los, me estoy quedando atrás. Y los voy a seguir. Nos estamos viendo. Un saludo desde mi ciudad, Quillota. Un saludo desde mi ciudad. Un saludo desde mi ciudad.